Esta investigación es un trabajo realizado en equipo para el Encuentro Académico de Historia 1. Soy Gabriel Milenkotomich Fernández de Castro. Sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano. Gran falacia anunciada por James Polk para justificar una guerra injusta en contra de un país recién nacido. Esta es la guerra de 1846. Tras la negativa de nuestro país de vender los territorios de Nuevo México, parte de Sonora y Alta California, y después de que Texas Independiente aceptase unirse a territorio norteamericano, aún no existía una pregunta. ¿Cuál era la frontera de Texas? México sostenía que el límite era hasta el río Nueces. Por su parte, Estados Unidos afirmaba que era el río Bravo. El pretexto era claro y la intención ambiciosa. Con esto, James Polk veía una oportunidad para apoderarse del territorio mexicano, pero el Congreso y el pueblo norteamericanos no estaban de acuerdo. Aunado a ello, el destino manifiesto, que en pocas palabras expresaba el deber divino de los norteamericanos de civilizar y proteger la libertad y el autogobierno de los pueblos, instigó a la gente a financiar la guerra. Esta se detonó cuando tropas norteamericanas se establecieron en el territorio en disputa entre los ríos Bravo y Nueces, por orden de James Polk, como parte de una estrategia que conllevaría la guerra. El 8 de mayo de 1846, favorecida por su buena artillería, Norteamérica gana la primer batalla en Palo Alto. Al día siguiente, el general mexicano Mariano Arista fue sorprendido por el ejército norteamericano, obteniendo este nuevamente la victoria. Cuatro días después, Polk nos declara la guerra. Respaldado por su pueblo y el Congreso, con su famoso discurso, sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano. No fue hasta el 7 de julio cuando México respondió, pero ya era demasiado tarde. Estados Unidos ya había ocupado y asegurado parte de los territorios de Alta California y Nuevo México, y se dispuso a preparar una ofensiva mucho mayor. Al mando del general Taylor, continuaron su avance sobre territorio mexicano, confrontándose ambos ejércitos en numerosas batallas, como la de la ciudad de Monterrey, o una de las más relevantes de la campaña del norte, la Batalla de la Angostura, que tuvo lugar en las cercanías de Saltillo, Coahuila, entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. En esta, ninguno de los dos ejércitos salió victorioso, puesto que ambos se retiraron. Mientras Santana sostenía la campaña en el norte, en la capital de México, Valentín Gómez Farías había sido autorizado mediante un decreto a tomar los bienes de la iglesia para financiar la guerra. Esto provocó una revuelta en contra del gobierno, conocida como la rebelión de los polcos. Rebelión impidió que canalizaran los fondos requeridos por el ejército que combatía en el norte, y más tarde, en el puerto de Veracruz. En vista de que la campaña del norte resultaría costosa y prolongada para el gobierno norteamericano, éste le ordenó al general Scott que ocupara Veracruz e invadiera el país por el oriente, hasta apoderarse de la capital de la república, utilizando como estrategia la ruta de Cortés. Así, en el mes de marzo de 1847, se realizó el desembarco de tropas norteamericanas en Veracruz, y comienza en el asedio. Después de cinco días de intenso bombardeo, la ciudad de Veracruz decide rendirse a verse totalmente destruida. De acuerdo con el plan, las tropas norteamericanas mantuvieron la marcha hacia la capital, encontrándose con fuerte defensa en Cerro Gordo, y nula resistencia en Puebla. Allí, permanecieron en espera de refuerzos, y después, reanudaron su avance. Una vez que llegaron a la ciudad de México, se percataron de que nuestras defensas eran insuficientes, pero en vez de caer directamente sobre la ciudad, dieron un rodeo, llegando a Padierna y a Churubusco, donde después de una tenda resistencia, el general Anaya dice su famosa frase, Si hubiera parque, usted no estaría aquí. Estas batallas provocaron el desgaste de los estadounidenses, y ello, los oilló pedir una tregua con los defensores, permitiéndoles entrar a la ciudad para reabastecerse de provisiones, con el permiso de Santana, quien pensaba utilizar esta tregua, para concluir la defensa de lo que quedaba de la ciudad. Los norteamericanos, pensaban aprovechar la tregua, para iniciar negociaciones con el gobierno mexicano, mismas que no prosperaron, por las altas exigencias del invasor, y el pésimo papel que desempeñó Santana. Debido a todo esto, los invasores, abastecidos y descansados, reanudaron las hostilidades. El 8 de septiembre cayó un molino del rey, después de una guerrida defensa. No menos difícil fue la toma del castillo de Chapultepec, que después de un previo e intenso bombardeo, el 13 de septiembre sucumbe, ante el avance de las numerosas tropas enemigas, destacando la muy reconocida defensa ejercida por los alumnos del heroico colegio militar. Seis de ellos murieron, y fueron concebidos, tiempo después, como los niños héroes. Simultáneamente, las columnas del general Scott, avanzaban al centro de la ciudad, por la garita de Belén, y el rumbo de San Cosmo, quebrantando de este modo, las últimas defensas de la capital, mientras Santana, y lo que quedaba de la Guardia Nacional, se retiraban a Querétaro. A pesar de la resistencia civil de los mexicanos, las fuerzas invasoras entraron a Zócalo, e izaron su bandera en el Palacio Nacional, el 14 de septiembre. Tras este suceso, el pueblo mexicano, indignado, abrió fuego desde las azoteas de los edificios, causando bajas en el ejército invasor. La población civil, vivió no solo la humillación de ver ondear la bandera estadounidense, el 16 de septiembre, sino también, el trato despótico de los norteamericanos, y los castigos ejemplares, para aquellos que se rebelaron. Tras varias negociaciones, el gobierno mexicano, tratando de salvar la mayor parte del territorio nacional, terminó firmando los tratados de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, legalizando así, el desbujo de más de la mitad del territorio, cediendo Nuevo México, Alta California, parte de Sonora, así como la frontera de Texas, hasta el río Bravo, recibiendo a cambio, 15 millones de pesos. Solamente se logró salvar, los territorios de Baja California, y el Istmo de Tehuantepec. Hemos llegado a la conclusión, de que la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, se debió, a que México no estaba preparado para la guerra, a la falta de recursos, a las rivalidades políticas nacionales, a la inaptitud de nuestros gobernantes, pero sobre todo, a la misión desmedida del país del norte, por poseer un trozo de nuestra nación. Aún ahora, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional, el sentimiento de mutilación de Callao Evoca, sigue latente. Ahora, sus ofensivas ya no son militares, sino comerciales. Si bien, su ambición no es territorial, quieren ser dueños de nuestra identidad, y nuestro orgullo como mexicanos. Solo nos queda fomentar, y expandir el espíritu nacionalista, que viven todos, y cada uno de nosotros. Gracias.